No sé, yo la verdad, cuando me senté aquí, empecé a padecer este enorme calor y a fumar a un ritmo inusual, con la idea de en qué sentido les puedo ser útil a esta gente. Cuando ya han pasado dos generaciones, y ya os digo, antes yo estaba donde vosotros, y aquí estaba yo que sé, a lo mejor Bob Dylan o Bob Barley. Me acuerdo que hace muchos años, hace 30 años, tocó Marley en Ibiza y hizo un concierto absolutamente memorable e impresionante. Había tocado el día anterior Eric Clapton y lo había hecho muy mal y lo habíamos silbado, pero Marley nos deslumbró y nos desarmó a todos.